Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a mostrar en este video súper cortito cómo puedes lanzar un podcast en 10 minutos o menos, dependiendo del tamaño del documento que vayas a trabajar. No te preocupes porque tú no vas a tener que hacer absolutamente nada, pero de verdad nada de nada, para hacer un podcast básico. Si quieres hacer un podcast con inteligencia artificial posterior y sincronizar el movimiento de la boca con las palabras que vayas a decir, bueno, esa es otra cosa. Lo que yo te voy a decir hoy es cómo puedes lanzar un podcast muy básico en 10 minutos y empezar a generar ingresos. Mira, te estoy hablando de algo que está súper de moda ahora mismo, que es Netbook LM. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú puedas entrar a probar Netbook. Esta es la página principal, ¿ves? Tu asistente de IA personalizado para investigación. Tú subes las fuentes en PDF, un PDF bien y vulgar. Da igual si está en inglés, francés, alemán, chino, en el idioma que sea, te lo va a poder leer. Otra cosa es cómo te entregue el audio. Normalmente el audio te lo entregas solo en inglés, pero yo te voy a decir un truquillo para que te lo entregue en completo español. Y vamos a ir rápidamente a probarlo porque la verdad es que es súper, súper bueno. No tienes que hacer nada, le das a probar y te logueas con tu cuenta de Google. Yo como ya estoy, pues mira, venta directamente a Google. Yo tengo ya estos cuadernos que dice, por ejemplo, Marketing B-Shop, que hice una prueba para mi equipo. Voy a darle a nuevo cuaderno para que veas lo fácil que es. Subes las fuentes y voy a seleccionar esto que subí hace poquitito, que es Meditación para niños. Le doy a Open, ves, Meditación para niños, y espero a que lo suba. Ya lo tengo. Y aquí, fíjate, dos anfitriones solo en inglés. Solo en inglés. Yo quiero que sea un podcast en español. Para hacerlo en español, donde dice Personalizar, voy a darle una instrucción clarísima para que me lo ponga en español. Le voy a dar a Personalizar. Y aquí le voy a pegar el siguiente texto. Fíjate bien, el audio debe generarse en Spanish, se lo pongo en inglés. Y luego, el podcast debe ser en idioma español, para que sea más fácil de entender. Insisto, el idioma debe ser en español, y así nos aseguramos que sea en español, para que las personas y porno hablantes lo puedan escuchar y entender. No olvides que debe ser en español. Y le voy a dar a Generar. Fíjate que en la parte de abajo te pone preguntas sugeridas. ¿Qué métodos de meditación se describen en el libro? ¿Cuáles son los beneficios de meditación para niños? ¿Cómo puedes usar la meditación? Lo voy a dejar ahí que lo haga. Se va a tomar unos 5 minutos en generar el audio. Este texto tiene 57 páginas. Esas 57 páginas las va a generar en aproximadamente 5 minutos. ¿Ves? Aquí lo tenemos, ya está. Quiero que lo escuches. Aquí lo subí en inglés, con toda la interfaz en inglés, y escucha. Se oye súper bien. Pero está en inglés, es el segundo host. Aunque el libro lo subí en español, yo lo puedo poner en inglés. Ahora me voy al otro lado, que ya lo ha hecho, en español. Y bueno, ya lo tiene aquí. Mirad, vamos a escucharlo. Hola a todos y bienvenidos. Listos para una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en un mundo mágico, y quizás un poco inesperado, el de la meditación. Pero, ojo, no la meditación que todos conocemos. ¿No veis? Se oye perfectamente. Un chico y una chica. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer con esto es descargarlo. Lo primero, vamos a dar aquí, descargar. Y una vez que lo hemos descargado, vamos a ir a Canva, o a donde tú quieras. Voy a pararlo. Me voy a Canva, que ya hice algo. Y aquí tengo meditación para niños podcast con Elena Miranda. Eso me lo he inventado yo absolutamente. Tú vas a ponerle el nombre que quieras. Y aquí, como me ha generado una voz de un chico y una chica, voy a poner mi host, que es ella. Y aquí voy a buscar un chico, para que sea el otro entrevistador. Voy a poner chico. Este, por ejemplo, lo voy a arrastrar. Lo pongo aquí. Ahí está. Mi chico y mi chica. Y luego voy a subir el audio que me ha dado Notebook. Este, ¿ves? Ya lo ha subido aquí. Y si yo le doy a Play. Hola a todos y bienvenidos. Listos para una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en un... Ahí está. Tú lo terminas, porque es tan sencillo como alargar el tiempo. Esto lo vas a poner duración. Ahí donde dice duración. Esto lo ponemos súper pequeñita. Tres segundos. Y esta, vamos a ampliarlo todo, 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 todo. Y así este audio. En este momento no voy a hacerle más. No voy a darle más, pero tú tienes que darle todo lo que sea. Entonces, voy a ir nuevamente y lo voy a dar a correr. ¿Ves? Este bateado. Ahí lo tienes. Hoy nos adentramos en un mundo mágico y quizás un poco inesperado. El de la meditación. Esto, si quieres, puedes hacer que se mueva. ¿Ves? En Canva tú tienes movimientos. Le voy a dar a elementos. Y vamos a ponerle ondas sonoras. Este, por ejemplo, que es el que yo uso. Lo pones aquí. Esto lo quitamos. Este lo pones aquí. Y ya parece que están hablando constantemente. Lo voy a duplicar. Este lo vuelvo a poner. Y ya. Vuelvo a darle a play. Listos por una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en un mundo mágico y quizás un poco inesperado. El de la meditación. No la meditación que todos conocemos. Genial. Exacto. Vamos a explorar luz de estrella. Ahí está la chica. Que propone meditaciones especialmente distintas. Fabuloso. Lo que más me llamó la atención es cómo guard loco. Voy a pararlo. Y simplemente lo que tengo que hacer yo es esta portadita la subiré a mi YouTube, por ejemplo. Y esta parte le voy a dar a compartir. Le voy a dar a descargar. Voy a descargar como vídeo MP4. Lo descargo. Y es lo que voy a subir a mi canal de YouTube. Lo voy a subir a Instagram. A donde yo quiera. Y como puedo manipular el tamaño. Lo puedo hacer en vertical. Lo puedo hacer en horizontal. O como yo quiera. Y de esta manera puedes hacer podcast súper buenos. De cualquier tema. Aunque tú no tengas ni idea. En 5 minutos. Con Network LM. Abajo te dejo el enlace. Te voy a dejar también el prompt que he utilizado para que lo puedas usar tú. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras esta forma. Que está revolucionando la forma en que hacemos. Podcast. La forma en que aprendemos. Porque si tú tienes un documento en inglés. Lo subes. Y le pides que te lo den español. Y además en audio. Hombre. Pues puedes entender perfectamente cualquier tipo de documento que te interese leer. En audio. Y en tu idioma nativo. Bueno, Marteter. Lo dejamos hasta aquí. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!